¿Te gusta leer? Estamos por iniciar Letras al Viento, un espacio para compartir todo lo que podemos leer. Novela, cuento, poesía, ciencia. Esto es Letras al Viento. Iniciamos. Y en esta ocasión ya me encuentro charlando con Javier Velasco, que es uno de los grandes escritores que tenemos aquí en nuestro país. Y vamos a hablar de una novela que es de aventuras, pero no de aventuras como se las imagina usted, sino de la aventura que es la vida misma, ¿no, Javier? Te doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Tere? Pues mira, mirando hacia atrás, de pronto pienso que ese libro es como una colección de todos mis fracasos, para que algo algún día saliera bien, ¿no? Es que tienes razón, o sea, qué mejor aventura que nuestra vida, ¿no? ¿Quién te dice, o dónde está el instructivo, o dónde está nuestro programa que nos diga, mira, cuando tengas esta edad, vas a tener este problema, cuando tengas esta otra, vas a tener este triunfo? Yo creo que son sorpresas. Hay gente que me dice, oye, ¿cómo pudiste aguantar tanta mala suerte, no? Digo, es que yo en ese momento no lo percibía, yo era muy feliz, o sea, uno cuando le va mal, no piensa, me está yendo muy mal, piensa, pues ya me dieron un golpe, ni modo, me levanto y ya. No piensas, no piensas, ay, qué desdichado soy, pues no, al contrario. Entonces, bueno, en esa época todo sucede simultáneamente. Y también, Tere, ve tú a saber qué tanto uno recuerda, qué tanto inventa y qué tanto olvida. Entonces, pues, la cabeza reordena como puede el pasado y de alguna manera encuentra una historia, un sentido en este transcurso, ¿no? Pero la verdad es que todo es un caos. Recordamos lo que podemos y decimos que así fue. Exacto. Nosotros inventamos nuestra historia, ¿no? Le ponemos aquí. Olvidamos, o más bien nos obligamos a olvidar ciertas cosas que no nos gustaron, ¿no? O que fueron muy dolorosas. Claro. Y perfecto. Fijar nuestra mente en otra, en otra circunstancia. Así que, por favor, platicanos este libro que desde el título, ¿no? El último en morir. ¿A qué te refieres? Mira, esto viene de Hamlet. En Hamlet se muere todo mundo, menos el narrador. Porque el narrador no se puede morir, porque si se muere el narrador, pues ya no hay historia. Entonces, uno, cuando se dedica a escribir novela, generalmente tiene dos etapas en la vida. Una en la que se dedica a recolectar todo lo que después va a contar, a vivir intensamente, en mi caso, a arriesgar la vida siempre que fue posible. Entonces, sin embargo, ¿por qué no arriesgué? Es decir, salté paracaídas cuatro veces y me salí. Tuve una moto muy poderosa, luego otra, y la vendí cuando dije, me voy a matar. Porque siempre me suena una alarma que me dice, no te puedes morir, eres el narrador. Entonces, ya, 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 ya hiciste tu juguetito, ya hiciste tu gracia, ok, salte de ahí porque no te puedes morir, no naciste para ser intrépido. Te gusta la experiencia, probarlo, la intrepidez, pero soy muy torpe, soy profundamente torpe, soy torpe con las manos. Entonces, muchas veces no sé lo que están haciendo mis manos, tiro lo que traigo en la mano porque se me olvida que traigo aquí un líquido, ¿no? Entonces, imagínate, para un paracaidista eso, pues ese era peligro de muerte. Claro. Entonces, la idea es que, pues, uno tiene que sobrevivir para contar las cosas. Es decir, pues sí, el laboratorio de mis novelas es mi vida, pero al final tengo que salir vivo. Es mi obligación profesional. Ok. Entonces, ¿qué podemos esperar del último y morir? ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Ahora, ¿qué personaje nos está sorprendiendo? Mira, el último y morir es una historia que ocurre en dos tiempos. Uno es el 2019-2020. Estoy en el jardín, que ahora puedes ver. Estoy en el jardín escribiendo, trabajando mi novela y al mismo tiempo preguntándome, es decir, estoy reflexionando sobre lo que estoy escribiendo en presente. Y veo pasar a mi esposa y hablo de mi esposa y de cómo es la vida cuando uno trata de escribir y está en este jardín y trata de vencer al silencio. Es decir, de pronto no escucho uno nada, no escribe uno nada y se siente esa desesperación. Entonces, parte es eso. Y parte es toda la historia de cómo me hago como escritor. Son dos tiempos que van avanzando juntos y que tienen que ver con... Es una declaración de amor a la escritura, a los libros, a la lectura, a todo este mundo fantástico, fantasioso, que sucede dentro de nosotros y que de pronto se vuelve indispensable. Hacerse novelista significa recibir una cantidad de golpes impresionante, porque hay que endurecerse. Es un poco como la policía. Al menos en los países más civilizados llegan 100 aspirantes y uno pasa. Yo creo que es lo mismo con la novela. Todo el mundo quiere escribir un libro, pero tiene que aguantar una cantidad de golpes que la mayoría se ríe antes. No se gustarían, claro. Y aquí tiene que ver con esos golpes, que básicamente son los golpes que uno recibe de cualquier manera en la vida. Pero en el caso de la novela, pues fíjate, te dedicas a una locura ahí que quién sabe para qué sirva, que nadie tiene claro para qué sirva y en ningún lado te respetan, por supuesto. No publican lo que les das, o lo cambian, o lo sacan mal, o no te pagan. Es una tras otra, tras otra. Y dices, ¿sabes qué? No me voy a rendir. ¿Cómo se hace para ser novelista? No tienes idea. Nadie te lo dice. Fíjate, precisamente, este libro inicialmente lo había pensado como una serie de videos para sacar en YouTube, para hablar cómo era la vida de un escritor. Y de pronto me dije, no, este es un libro. Puedo acompañarlo con los videos. Nunca hice los videos. Hace seis semanas que estoy sacando los videos en mi canal de YouTube. Ya son como una compañía para el libro. Entonces, esas personas que lo lean, yo les recomendaría, si les interesa todo el fenómeno de la escritura, entrar a esa serie que se llama Oficio Novelista, y que va pegada con el último en morir. Mira, Tere, yo he estado, no sé cuántas veces en la Feria de León, cinco, seis, siete veces, ya no sé. Y cada vez hablo con nueva gente, a veces los mismos, algunos de los mismos, cada vez nuevos, pero siempre llega gente muy interesada en las novelas y muy interesada en la escritura. Este libro también es un intento de hablar con ellos, de hablar con toda esa gente joven que de pronto descubrió la literatura, ya sea porque la leo, porque la escribe, descubrió la pasión por eso. Yo cuento la historia de mi parte más joven y más loca, tratando de matrimoniar los libros con la vida loca, precisamente, ¿no? Entonces, es eso, es ese cruce de la aventura y de la locura diaria, de tener 20, 22, 28, 30 años, y haber sido elegido por una convocación que es de locura. Pues interesante, porque este punto que nos dices, que trata de la vida de un escritor, te aseguro que tienes razón, mucha gente lo va a querer conocer, porque aquí, taller que ha llegado sobre escritura, sobre novela, sobre cómo escribir un cuento, se ha abarrotado. La gente está como que deseosa de entrar en el oficio de las letras, que como tú bien dices, es nada fácil, nada fácil. Es para corazones bien templados. Pues es como la pasión amorosa, Tere. O sea, no es fácil, te va a hacer sufrir muchísimo, te va a hacer llorar, a veces te va a hacer muy feliz, pero las más, las vas a pasar negra, las vas a pasar negra. ¿Y por qué? ¿Por qué lo amas? ¿Por qué te gusta? Porque si no es la vida, no es vida. Tal cual. Por supuesto. Y bueno, pues nos presentas esta novela que habla del novelista, ¿no? Que habla del oficio, de la problemática de todo esto. Además, muy novedoso esto de los videos, de poderlos empatar, me parece genial. Sobre todo en un momento en que nos volvimos tan digitales, ¿no? Por la pandemia, de que todo lo queremos resolver a través del internet. Pero, este, ahora, ¿en qué estás trabajando, Javier? Platícanos. ¿Algún proyecto en el que ya estés ahí? Ay, Kere, te voy a plantar mis penas. Cuando era yo niño, tenía el gran defecto de juntar no un álbum, sino tres o cuatro álbumes. Resultado, no llenaba ninguno. Ahora mismo, estoy con tres proyectos al mismo tiempo y me estoy volviendo loco, porque no sé si voy a acabar alguno de ellos, por lo menos. Estoy escribiendo una novela hace muchos años que no acabo de arreglar. Tengo un diario ahí que tiene 200 páginas y no sé qué hacer con él. Y aparte estoy haciendo un guión para una serie de televisión. Entonces, estoy a punto de requerir una camisa de mandia extralarga. Y no sabemos qué va a salir primero, ¿no? El diario, el guión, esa novela que ya tiene ahí un... No sabemos, no sabemos. Oye, pues vamos a estar pendientes, porque esos trabajos que realizas de verdad, la originalidad, ¿no? La sorpresa. Entonces, siquiera de los tres, serán muy bienvenidos por tus lectores. Y por los que no, al momento que prueben, poder leerte. Muchas gracias. Entonces, bueno... Muchas gracias, Javier. Y pues, nos vemos en el final del próximo viernes, 5 de la tarde, ¿no? Así es, así es. Ahí podremos tener contacto con todos los demás. Te agradezco mucho, Javier. Y bueno, pues estaremos pendientes de cuando saques también tu próxima publicación. O serie. Hasta luego. Gracias a ti, Tere. Gracias por acompañarnos en este encuentro con la lectura. Te esperamos el próximo sábado a la 1 de la tarde. Solo aquí, por Radio Cristo Rey.